Recogemos las impresiones de Antonio Villalba, delegado municipal de Deporte, a la conclusión de esta conferencia que ha tenido una gran afluencia de público, la mujer y el deporte. Un buen preámbulo, Antonio, para este festival femenino del deporte de Utrera en su segunda edición. Sí, la verdad que bastante orgulloso, bastante satisfecho. Hoy hemos iniciado una nueva andadura previa a este festival, una programación novedosa que hemos llevado a cabo este año. La verdad que muy, muy contento. Hoy hemos estudiado a Juan Antonio León Prado, le hemos podido degustar, la verdad que hemos disfrutado muchísimo. Una hora que hemos estado escuchándolo, la verdad que se han pasado súper cortas, pues hablando un poco prácticamente de la línea que nosotros venimos trabajando con este festival. Intentar romper un poco esa barrera, esa balanza, esa diferencia tan grande que existe entre la práctica deportiva, entre hombres y mujeres. Con lo cual creo que casi un centenar de personas, de todos los clubes, del Tafá, de distintos ámbitos privados que se han acercado hoy aquí a disfrutar de esta charla. Creo que el que está puesta, está puesta por el festival, por la segunda edición del Festival de Deporte Femenino, pues empieza hoy en una previa. La verdad que ilusionante, con muchas ganas de que empiece el viernes a las seis y media, que es cuando empieza, cuando se inaugura oficialmente la segunda edición. Mucho más ambiente que en la anterior edición y mucha más previsible participación. Así es, es cierto que este año hay otro ambiente en este festival. Sobre todo creo que lo principal es el ambiente y el contacto que tenemos con los clubes. Es cierto que el año pasado lo tuvimos porque se actuó de otra forma, un poco más ligero. Y este año es cierto que hay un ambiente muy, muy, muy bueno. El jueves seguimos con las actividades. Por la mañana tenemos una sección de puertas abiertas con los colegios de quinto de muchos centros de Utrera. Quinto de Primaria. Y por la tarde también tenemos la presentación del equipo de baloncesto femenino de Sevilla, que también se pusieron en contacto con nosotros para participar el domingo como clausura a la segunda edición, con un partido amistoso con el baloncesto con Quero, ¿no?, femenino. La verdad que todo bien, todo perfecto y el ambiente espectacular, ¿no? Todo, como digo, deseando que llegue ya el lunes a las seis y media de la tarde. Esta segunda edición del Festival de Deporte Femenino, un deporte femenino que está cada vez más en alza. Y en esta línea hemos tenido en la última hora una buena noticia. Se ha proclamado campeona de Andalucía en una de las modalidades y en su categoría la uterana Irene Alcaide. ¿Qué le parece este último logro? Sí, de hecho estoy pendiente de una reunión con ella. Puede ser que mañana me siente con ella. La verdad que no me extraña nada de Irene, ¿no? Sinceramente. Los conocemos un poco en el mundo en el que se mueve. Sabemos que no tiene techo, ¿no?, no tiene límite. Y la verdad que, bueno, que el trabajo que está haciendo, las expectativas que tiene por delante, la verdad que son inalcanzables, ¿no? Ella, estoy seguro de que ella va a seguir peleando y son esas victorias de las que vienen muchas detrás, ¿no? Por lo cual solo nos queda felicitar a darle la enhorabuena, por supuesto, con Utrera Acuática, ¿no? El club que tiene mucho vínculo con ella y simplemente felicitarla y animarla a que siga, por supuesto, esa trayectoria que lleva, ¿no? Un futuro brillante que tiene por delante. Lo mismo que muchas otras deportistas de Utrera que ya están comenzando a destacar y que ese es uno de los objetivos también para realzar en este festival de deporte femenino. Sí, la verdad que este año, pues, tanto en varios deportes, ¿no?, en karate, en balonmanos, en fútbol, la verdad que tenemos un abanico que creo que hay que ponerlo, ¿no? Hay que ponerlo en exposición en este festival que creo que para eso es lo que se hace, ¿no? Ponerlo en valor y hacerle, como bien ha dicho Juan León, ponerle un reconocimiento, hacerle un reconocimiento al esfuerzo y al mérito deportivo, pero sobre todo el esfuerzo que día tras día, año tras año, pues, llevan peleando, llevan disfrutando y llevan sufriendo, por supuesto, para conseguir los retos y los objetivos que se están marcando hoy.